Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo Rey Él es Jesús, que limpa el brazo, llena un abrazo fuerte Oh Señor, somos un pueblo que te alegra y te bendice en esta noche Recibe el honor y la gloria, recibe nuestra fuerza, recibe nuestra adoración Gracias Señor Jesús Corazón te sabe decir, Santo Rey Dios está aquí, vamos a cantarlo Míralo de frente, Él es el Hijo de Dios Tanto cierto como el aire que respiro Tanto cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tanto cierto como en la mañana se levanta el sol Abre tus labios, eleva una oración y dile Señor te alabamos, te bendecimos Gracias Señor, eres nuestro Jesús, eres nuestro Dios Y denle un fuerte aplauso, Él es Rey de Reyes Él ha vencido a la muerte, Él ha resucitado a la muerte Él ha vencido a la muerte, Él vive, Él vive Aleluya, te bendecimos, te adoramos Bendito seas Padre de los cielos No se canse de aplaudirle al Rey de Reyes Él se regocija en este lugar Bendito sea padre de tu Bendito seas Padre deuda Bendito seas Padre Bendito seas Padre deuda Bendito sea Padre damaging Amén. 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 Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Ha llegado, querido hermano y hermana, este momento, este encuentro personal con el verdadero Dios, con el que está vivo, con el que vive para ti, el que vive por mí y por cada uno de nosotros. Yo te invito, querido hermano, a alabar a Dios en esta noche grande, cuando nos unimos con tus nuevos santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Gracias Señor por estos papas, por estos pontífices Padre Santo. A ellos también Señor, le diste el gran mensaje de la esperanza. Hoy hemos venido Señor, porque imploramos una sanación, imploramos un milagro. Tú estás aquí y creemos en Ti, porque Tú eres real. A Ti el poder, el honor y la gloria. Bendito seas Señor. Oh mi buen Jesús, cómo no amarte, cómo no alabarte, si aquí está el pueblo que espera por Ti. Tú eres el único que tienes Señor. Tú eres el único que tienes esa respuesta, oh Padre amado. Solo ante Ti nos arrodillamos, solo ante Ti te alabamos. Oh mi buen Jesús de la misericordia, Tú vienes a darnos vida Señor. Tú conoces profundamente mis necesidades y las necesidades de cada hermano y hermana aquí presente. Dios en la Eucaristía que está llena de vida, te va a responder a tus necesidades. Dile en este momento, ven Señor Jesús, enciende tu corazón con el fuego del Espíritu Santo. Transformame Señor, hazme una persona nueva. Quiero sentir tu sanación Señor, haz lo que quieras de mí. Adoremos al Señor. Gracias Señor Jesús. Sí Señor Jesús, se siente tu presencia. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús, glorioso es Señor. Se siente tu poder. Comienzan las sanaciones. Gracias Señor Jesús, glorioso es 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 Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en tu presencia poderosa Señor Jesús En este momento queremos sentir tu amor Ante tu presencia divina Señor Jesús Queremos ser bendecidos Ante tu presencia Señor Jesús queremos adorarte Ante tu presencia Señor Jesús queremos ser sanados y liberados Señor aquí estamos como mendigos ante tu presencia Esperando un poco de ti Señor Pidiéndote Señor tanto tiempo Que hemos rogado e implorado Señor que expulses esa depresión de nuestra vida Que sanes ese cáncer, esa dolencia que nos arrastra Señor ¿Hasta cuándo Padre Santo? Pero aquí estás tú Que vienes a sanar Aquí vienes tú Señor a llevarte nuestra miseria Las cosas que nos sirven Señor hemos sido dignos Amén De todo lo que tú tienes para nosotros Perdónanos Padre Santo Gloria a ti Señor A ti el poder porque eres el único poderoso Señor de Israel Oh buen Jesús de Nazaret Hay muchas luces que alumbran para ti porque tú eres la luz divina Te amamos y te bendecimos Porque estarás grande entre nosotros Has empezado a hacer tu obra poderosa Por cada uno de los que creemos en tu poder Te alabamos oh Señor Alza tus manos Y dile Señor para que recibas esa unción tan grande Oh buen Jesús Jesús de la misericordia Por eso te alabamos Y que esta alabanza sea la alabanza Que cicatriza esas heridas Que traemos del pasado Gloria a ti Señor Bendito sea Sí, Juan Santo Bendito sea 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 que brilla estamos aquí Señor porque queremos alabarte y agradecerte por todo lo que haces por nosotros queremos adorarte y queremos seguirte pues tú nos has llamado esta noche para sentirte entre nosotros porque tú tienes respuestas en mi vida tú solo Señor sabes por lo que estamos pasando solo tú Señor conoces nuestros problemas, nuestras angustias nuestras preocupaciones, nuestro dolor y nuestras enfermedades Señor también vengo de rodillas a suplicarte que rompa las cadenas de mi pecado rompe las cadenas de mi pasado oscuro rompe esa cadena del alcohol de las drogas, de la pornografía sana mis comentarios dañinos sana mi lengua sana mi mente sáname Señor cantémosle al amor de los amores aquí está Jesús por ti vino a sanarte mi hermano tú no has venido a perder el tiempo aquí está Jesús en abundancia cantémosle a Jesús gracias Señor gracias Señor sí Espíritu Santo sana los que no creen en ti Señor hay muchos que no creen en ti Señor hay muchos que no creen en ti Señor de los amores 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 de la presunta de los amores de los amores de la vida donde no creen en ti Señor Pasado imposible, gracias por vos que tú haces. Tantos que sufren porque no te conocen. Pasado imposible, gracias por vos que tú haces. Tantos que están enfermos, porque están alejados de ti, Señor. Sí, Señor Jesús Señor, para ti no hay nada imposible O buen Jesús Todo es posible para el que tiene fe Y cree en ti, Señor Todo es posible incluso para aquellas personas Que ya no creen en ti, Jesús Y han perdido la fe Aumenta nuestra fe, Señor Devuélvenos, renuévanos Renueva esa amistad que se ha perdido contigo, Señor Hoy es el día de nuestra liberación y sanación, Señor Jesús Señor Jesús, en este momento Pongo en tu mirada misericordiosa y sanadora A todas las personas aquí presentes, Señor Que claman por tu sanación Que quieren, quieren recibir respuestas en tu nombre, Señor Y tú no las has olvidado Cantémosle al poderoso, de los poderosos Al Rey de Reyes y señores, señores De los que actualizamos al poder Хот que espere en tu nombre, Señor Amén. 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 Cantemos al Señor. Amén. Puedes ser de mí Puedes ser de mí Vemos a este rey No hay otro rey Número uno en nuestra vida Siente el Señor Levanta tus manos al cien Y adoro a Dios Todos los dos Levanta tus manos al cien Y adoro a Dios Levanta tus manos al cien Y adoro a Dios Levanta tus manos al cien Puedes ser de mí 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 Por toda la guardia de mi hija de mí. Para nuestro rey conmigo. 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 Si estás en este momento enojado, pídele perdón. Dale un gran abrazo. Abraza. Abraza fuerte. Más fuerte. Así abraza a Jesús. Nos abraza fuerte. Cantemos a Jesús. Siga abrazando a esa persona. Jesús no lo deja de abrazar. Abrácese usted. Quierase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abrácese más fuerte. El mundo necesita amor. En el amor de Dios. En el amor de Cristo. El que no falla. No debes sola ninguna persona. Una sea que esté solo. necesitamos el amor de Jesús gloria a ti Señor te vas a levantar de esa depresión te vas a levantar de esa enfermedad porque te lo dice Jesús que es el único que te puede sanar levántate Jesús se levantó por ti y sigue levantándose levántate en el nombre del Señor levántate gloria a Dios Señor aleluya bendito y alabado sea el nombre de Jesús alábales a toda criatura somos amados por Jesús siéntete amado por el Rey de Reyes me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré mis manos alzaré y proclamaré porque todo es pobre de mí me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré y proclamaré todo es pobre de mí no temeré no temeré si el viento se levanta no temeré si viene contra mí no temeré si el viento se levanta no temeré no temeré si el viento se levantará y viene contra mí no temeré no temeré si el viento se levanta no temeré si el viento se levanta Me levare, manzare, y proclamare, gloria sobre mí. 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 Me levare, si el viento se levanta, y proclamare, gloria sobre mí. Y no temer, si el viento se levanta, y el viento se levanta, gloria sobre mí. Me levare, manzare, y proclamare, gloria sobre mí. Me levare, manzare, y proclamare, gloria sobre mí. Me levare, manzare, gloria sobre mí. el nombre de Jesús somos un silencio no hay una oportunidad que me va a pasar para no pasaré y brotar bien que me va a pasaré yo no estoy empezando a mi me va a pasaré y me va a pasaré no hay otra vez no voy a pasaré no hay otra vez no hay otra vez no hay otra vez a hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Derrámate, derrámate, derrámate Que por la rincha no viva todo mi interior Y que en mí solo se refleja tu amor Que por la rincha no viva todo mi interior Y que en mí solo se refleja tu amor Te le necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis ánimas En la tormenta, oh Señor, eres mi calma Y cuando todo ya se ha ido Nunca me guapas Te necesito Porque mi alma, oh Señor, estás de vieja Y tú eres ese maldito Te amo, oh Señor, eres mi calma Quien es Jesús, el pan de vida Que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo Yo te necesito ¡Gracias! 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 Sonido de Fulminar ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea Señor! ¡Bendito sea Señor! ¡Bendito sea Señor! ¡A mí como en un lugar! ¡Bendito sea Señor! El Señor es Dios y mi salvación El Señor es Dios y mi salvación Es el Señor, a quien te va a entregar, a quien te va a entregar, mi corazón Proclame confianza, confianza yo de tu fe, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta la guerra, yo venceré ¿Dónde está tu miedo? ¿Dónde está? Confianza yo de tu fe, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta la guerra, yo venceré Y yo venceré, confianza yo de tu fe Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta la guerra, yo venceré Oh, yo venceré Yo quisiera que usted en este momento ponga todas sus necesidades En las manos de Jesús Quisiera que desde ahora en adelante usted no quite la mirada de Jesús Si se mueve a la derecha, mire para la derecha Si se mueve a la izquierda, mire uno de izquierda No quite la mirada de él Solo Pero la tercera vez Le pidieron y ordenaron a un hombre Que ayudara a Jesús a cargar la cruz Para mí esto es una burla Para mí esto es un chiste Porque ustedes ya sabemos que Jesús no necesitaba ayuda de nadie para cargar la cruz Era su misión cargar la cruz, amén Pero Dios tenía un plan perfecto Palabra a Jesús Dios Padre permitió que Jesús Fuese ayudado a cargar la cruz Para que usted y yo sepamos Que no estamos solos Que Él está contigo En los momentos más difíciles De tu vida Dile Señor gracias por estar conmigo Gracias por sanarme Gracias por liberarme Y pongo todo en tus manos Tu santa mano La que me sostiene La que me libera La que me llena Levanten sus manos Hay una mano que conmigo está Cuando tengo respuestas Y sin pensar no me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Soltan sus manos Ahí está Hay una mano que conmigo está Cuando tengo respuestas Cuando tengo respuestas Y sin pensar no me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que conmigo está Hay una mano que ayudó a Moisés Y a mí me mueve para lograr con poder La que me llena La que me alcanza Y nunca amará Me mueve con poder Es la que hoy me sostiene Cuando doy la caer Es la que a mí me duele Para lograr con poder La que me alcanza Y nunca amará Me mueve con poder Es la que me sostiene Cuando doy la caer Es la que a mí me duele Para lograr con poder Oh, la que me alcanza La que nunca falta Me mueve, me mueve Me mueve, me mueve Luna, Señor Luna, Señor Tu mano, Señor Tu mano Tu mano No hay problema En coberta la dificultad Que tú no puedas solucionar Tu mano tiene poder 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 En la oscuridad Tu regalarse De la oscuridad Tu liberarse Tu mano tiene poder Tu mano tiene poder Es verdad tu mejor alma siempre Es verdad tu voz siempre Por Dios amado Dios Te bendecimos, padre Te glorificamos por Dios santo Toda honra, toda gloria Así que vives por los hijos, los hijos Aleluya, 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 Aleluya Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús de mi alma, Jesús de mi alma Le doy mi corazón Y en cambio te pido, me des tu bendición Y en cambio te pido, me des tu bendición Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Amén 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 Deseo fuerte a Cristo Fuerte para Cristo Fuerte para el Rey Fuerte para el Rey Amén Amén